El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado de la noche en este sábado de éxito que es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy y vamos de inmediato a presentarles al segundo invitado Yo siento que el 2023 llegó con cambios en el canal de La Colina en Benevisión sorpresivos además desde la vicepresidencia hasta la producción ejecutiva y para conversar un poco sobre ello y sobre sus proyectos a partir de ahora sus proyectos a futuro está con nosotros Hugo Carregal Bienvenido ¿Qué lujoso que esté aquí en el estudio? Hola Después de tanto tiempo porque justamente Hugo recordaba que la última vez que estuvo en sábado de la noche fue en el 2013 ¿Cuánto ha pasado desde ese momento? Sí, ha pasado mucha agua bajo el puente aunque sea una muletilla, ¿no? Pero sí es verdad En 10 años muchas cosas han pasado En 10 años porque ese año, en 2013 es cuando fallece Joaquín Riviera cuando tú asumes el cargo de la vicepresidencia de producción El cargo de la vicepresidencia no lo ocupé inmediatamente con el fallecimiento de Joaquín Eso pasó un año después Un año después de ese momento que no hubiéramos querido vivir nunca los que somos amigos, seguimos siendo amigos porque la amistad no muere de un hombre como Joaquín Riviera a quien tuve la oportunidad de conocer en el año 1971 cuando yo llegué a un festival que se realizó con motivo el festival latinoamericano de la canción que se hacía en coro Recuerdo que yo quedé en segundo lugar y Joaquín me dijo quiero que cantes en Fiesta con Benevisión esa fue mi primera presentación en televisión por allá por enero de 1971 y ahí lo conocí ¿Y en qué momento muta esas ganas, esas ansias por estar en televisión, por cantar hacia la parte ejecutiva, hacia la parte empresarial, hacia la parte de producción? Bueno, lo primero que tengo que decir es que uno no cambia de cantar a la parte ejecutiva yo cambié de cantar a empezar la profesión de productor recuerdo que una persona inolvidable para mí mi querido Juan Lamata director de televisión y además gerente de producción para entonces de Radio Caracas Televisión en el año 1982 con aquel famoso viernes negro en donde el dólar pasó de sus primeros 4.30 sabemos que después tuvo otros 4.30 pero como 6.00 menos fui a hablar con Juan Lamata porque yo tenía contrato como cantante le pagaban un dinero todos los meses y a veces había meses que no cantaba porque no había lugar donde cantar a veces hacía dos presentaciones y yo hablo con Sonia, con mi esposa y le digo, mira Sonia con esta situación yo creo que van a querer renegociar conmigo y lo más seguro es que me digan que se acabó el contrato entonces antes de que eso sucediera voy a hablar con Juan Lamata y le digo, mira yo quiero incursionar en el área de producción él me dice, ¿y qué has producido tú? y le digo, nada algo de dinero, en todo caso para mantenerlo no he producido nada una familia una familia y entonces me dijo, bueno acabamos de firmar un intercambio viene Alberto Cortés al país y le vamos a dar unas cuñas y quisiera que tú hicieras el programa le produjeras el programa ¿te atreves? y le dije, sí me atrevo salí de ahí con un miedo horrible porque era la primera vez que iba a producir, claro eso de que uno tiene una escuela en televisión es verdad no porque vaya a un curso el curso lo haces tú entrando a los estudios con gente que sabe producir como en el caso de Joaquín Riviera en el año 71 y 72 que fueron mis inicios y participé muchísimo en De Fiesta con Benevisión verlo moverse en el estudio cuáles son las luces más apropiadas para los musicales por qué no utilizaba nunca el verde cómo se tiene que bajar una escalera en fin, tantas cosas que aprendí de Joaquín y de otra gran escuela que era la escuela recta, puntual hacer las cosas a tiempo que era la del señor Oscar Sacco que comenzó aquí haciendo la Feria de la Alegría en los 70 también y entonces, bueno con todas esas referencias de alguna manera algo te queda y bueno tuve la fortuna de poder producir ese espectáculo después vinieron la inmediatamente vino la guerra de las Malvinas y tuve la oportunidad de coproducir con Oscar Sacco con su hijo Carlos Sacco un poliedro en donde se presentaron innumerables cantantes venezolanos en donde se recaudó fondos para enviar a la Argentina se llamó Argentina no está sola Venezuela está contigo y esa fue mi segunda producción y después bueno lo demás es historia hice mi primer programa que iba de lunes a viernes se llamó Estudio 30 Henry Sacco estaba en la animación posteriormente entro a ser fantástico con la salida de Rubén Darío Díaz que fue el productor posterior a los sacos y bueno es historia de gala premios Ronda meridiano que locura es lo más lo más actual lo que pasa que es lo que tú más recuerdas porque entiendo que eres una persona mucho más joven entonces aquella no pero los premios Ronda también bueno 14 años se hicieron los premios Ronda eso fue una además lograste meter un avión en el estudio de Teresa Carreño que eso no es cualquier cosa eso no es cualquier cosa por cierto lo fuimos a buscar al aeropuerto de Maiketía en Aeropotoco que era una empresa que pertenecía al ya fallecido ejecutivo y uno de los propietarios de Radio Caracas Peter Botón y entonces lo vimos muy chiquito el avión claro al lado de esas grandes pero cuando lo llevamos al Teresa Carreño no entraba por la puerta pero fue un gran desafío de verdad que me quedan muchísimos y bellos recuerdos de los premios Ronda de los últimos tres meridianos que me tocó producir también no quiero ser injusto cuando uno es cabeza de una producción uno tiene un equipo y hay que reconocer que yo he tenido la fortuna en mi vida de hacer buenos equipos de producción un director excepcional que tenía en Radio Caracas Orlando González sus dos hijos también pertenecían Mechín y Richard también pertenecían al equipo Douglas Hernández Musa Manón o sea Lucía Rodríguez no quiero olvidarme de ninguno porque gracias a ellos yo pude estar en los sitios y en los lugares que Dios eligió para mí y siempre hemos comentado aquí también que el trabajo de televisión es en equipo si no no existe pero por supuesto por supuesto Hugo quería preguntarte compartir contigo una impresión que tengo a ver si coincidimos yo creo desde mi punto de vista de observador y un poco digamos de estudioso de la industria de la televisión que a ti te tocó el periodo más duro como vicepresidente de Benevisión en qué sentido en el sentido en que trabajaste sin presupuesto con problemas de presupuesto creo que ha sido la etapa más más oscura del canal de la colina te tocó enfrentar una situación interna después de la ausencia de Joaquín porque obviamente también siempre hay como ciertas resistencias a los nombramientos dentro de los propios canales de televisión no sé si tienes esa misma impresión de que te tocó un periodo muy duro además de la crisis del país con unos años bastante fuertes coincido contigo coincido contigo en tu apreciación te despediste con los 70 años del Miss Venezuela que creo que marca el inicio de una nueva etapa también de Benevisión no sé si tienes esa impresión bueno fíjate tu comentario tu inquietud tiene varios varios aspectos si me tocó la peor etapa la etapa más dura este no solamente por algún problema interno que pudo haber por resistencia al cambio el hombre por lo general resiste se resiste a los cambios evidentemente y cuando a mí me nombran vicepresidente contrariamente a lo que pudo suponer mucha gente yo no me llevé mi gente de confianza que los tenía yo dije un momentito ahí hay gente que si ha trabajado con Joaquín yo puedo trabajar con ellos y fíjate que no estoy diciendo que ellos pueden trabajar conmigo yo puedo trabajar con ellos ¿por qué? porque estoy llegando a un sitio donde yo no pertenecía yo soy de alguna manera el órgano que se injerta en un cuerpo formado donde estaba mi querido y recordado Ricardo y Salvatore donde estaba Vicente Alvarado donde estaba el pollo Simonato pero eso fue digamos un momento que era lógico fue una transición muy corta e inmediatamente las cosas fluyeron yo como vicepresidente no asumí digamos la supervisión del Miss Venezuela de acuerdo con Manuel Fray y Grisalva dije bueno mira hay demasiado dentro de la vicepresidencia si ahí hay un equipo que funciona yo no tengo por qué interferir dentro de ese equipo y así se funcionó la primera vez que yo tuve algo que ver con el Miss Venezuela fue el año pasado en donde me asignan el Miss Venezuela por el grave desenlace de la vida de Ricardo y Salvatore me reúno con el pollo hicimos una buena con quien tengo y sigo teniendo una excelente relación y creo y me estoy saltando un poco el orden cronológico de las cosas que hablaste y creo que una vez finalizado el Miss Venezuela puedo decir que estoy culminando un ciclo dentro de una visión con un gran éxito porque la humildad a veces es un defecto cuando es falsa ok no puedo no puedo pecar de humilde en este momento porque siento y considero como productor que la producción la puesta en escena la escenografía totalmente digital la iluminación y la dirección y todo el contenido estuvo por encima de las expectativas ok ahora volviendo un poquito hacia atrás las consideraciones tuyas evidentemente la situación económica terrible que estamos viviendo que vivimos y que espero que podamos entrar en una franca recuperación porque la necesita el país la necesita la gente la gente común necesita tener una entrada que represente el trabajo que está haciendo y con los cuales pueda acceder a sus necesidades básicas este fue una etapa muy dura muy dura no solamente para Benevisión yo entiendo que para todos los canales para todos los canales en general no solamente para la industria de la televisión lógico este al final la televisión también es un reflejo del país lógico el que me diga y estoy hablando del 99% de la población que no ha sufrido esas vicisitudes bueno realmente me resultaría extraño quiero saltar me faltó el punto del cambio el año pasado y debido a estos dos acontecimientos que ustedes conocen que me pasó a mí que tienen que ver con mi salud que gracias a Dios está recuperada casi en su totalidad hablé con mi familia y les dije que yo quería terminar ese ciclo como vicepresidente de un canal es mucha responsabilidad es mucha dedicación y cuando Diosito te manda un aviso tú tienes que reflexionar tengo hijas tengo hijos tengo nietos tengo una esposa que está conmigo hace 49 años en este 2023 cumplimos 50 años juntos porque además cumple 50 años de residencia en el país también este año de residencia fija en el país de residencia fija en el país porque yo vine la primera vez en el 71 estuve como un año y me regresé a Buenos Aires bueno entonces para cuándo voy a dejar eso que tengo que hacerlo mientras tenga mis cualidades físicas que pueda y mis mentales que me pueda mover por mí mismo que no necesite una silla de ruedas que no necesite quien me empuje entonces esa fue una decisión que había tomado el año pasado la hablé con Manuel Fray Grigado pero me pidió y me dijo mira en los planes está que tú hagas el Miss Venezuela no tuvo que insistir porque hacer el Miss Venezuela para cualquier productor que era lo que realmente me faltaba para tener para culminar después de ver los resultados creo que con un gran éxito una carrera dilatada y y tengo que decirlo también sin falsa humildad exitosa eso hizo que mi decisión se llegara al 2023 a mí me gusta hablar con la verdad y esto hizo clic con una reestructuración que el nuevo gerente general quiere y está llevando a cabo cuando un director técnico entra en un equipo de fútbol ahora que el fútbol está tan de moda lleva su preparador físico lleva su médico lleva su kinesiólogo lleva su masajista lleva y eso es hay que entenderlo me pasó en Radio Caracas Televisión en el año 96 hablaron conmigo mira el canal va hacia otra dirección bueno perfecto hasta aquí llegamos terminé de muy buena manera en Radio Caracas Televisión y a los meses ya estaba con Guillermito González presentando cuanto vale el show en Benevisión esto no quiere decir que yo me retire de la producción lo haré de una manera más tranquila más espaciada y más acorde con lo que quiero hacer de mí es decir era algo que ya estaba anunciado que ibas a dejar el cargo que venías ocupando sí es algo así como que se juntaron el hambre y la necesidad exactamente yo que quería hacerlo y el nuevo gerente general Andrés Badra Andrés Badra a quien conozco de hace muchísimo tiempo con quien hablé en el mes de diciembre y hablamos de cuáles eran cuál era mi intención cuáles eran las intenciones de él y finalizando recuerdo que me dijo me encanta haber hablado contigo de una manera tan honesta tan sincera y tan transparente y bueno todo hizo click ahí no hay más nada que agregar en el caso en el caso por ejemplo del pollo simonato si no fue una decisión de él dejar el canal no en el caso del pollo simonato yo no quisiera hablar por él claro te reitero me une con él una grandísima amistad y pienso que él habrá tenido sus razones también sé porque lo conversamos ya que yo era su supervisor directo que durante el año pasado y dado todos los problemas que estábamos enfrentando y solucionando me dijo que estaba un poco cansado que él quería ver otros horizontes bueno fíjate entiendo que él ya tiene trabajo está trabajando si mal no estoy informado ustedes lo deben saber mejor que yo en Meridiano Televisión encargándose de toda la parte deportiva creo que hoy por hoy sigue siendo si no el mejor uno de los mejores directores y productores de televisión creo que para un canal como Benevisión y como cualquier otro canal la figura del pollo simonato es importantísima tenerla dentro de su dentro de su trabajo es escuela como tú bueno humildemente Hugo muchísimas gracias por este rato no al contrario yo quiero por ser tan sincero por contarnos pues todo lo que sucedió desde el corazón y sobre todo desdramatizar no sé si el término existe no perfecto esta situación que es algo normal que sucede en todos los aspectos de la vida hay ciclos que culminan ciclos que se inician quiero gracias agradecerles a Joliu con quien me une una muy buena amistad una persona a quien he aprendido a querer extraordinaria persona a ti Orlando que te conozco de tus inicios en la prensa escrita en el nacional creo si mal no recuerdo tú sabes que con los años uno a veces tiene las cositas tuviste muy buena relación con Sonia en la época que Sonia fue empresaria quizá muchos no sepan pero Sonia Guedes fue una empresaria en su momento importante dentro del movimiento artístico del país y con Orlando tuvo la mejor relación y una relación que hemos heredado contigo que siempre que he venido aquí esta es mi segunda oportunidad y que nos encontramos tenemos la mejor relación pero quiero también decirle a la gente que a veces me pregunte ¿y qué vas a hacer? bueno quería informarles que la semana pasada recibí una llamada del alcalde de Chacao Gustavo Duque para ofrecerme un lugar en la directiva del Teatro Chacao entonces es algo que lo voy a hacer con mucho cariño creo que puedo aportar a la programación y si puedo con el resto de la directiva el crecimiento de ese teatro que es un teatro importante de la ciudad de Caracas y bueno y las cosas van a ir saliendo van fluyendo ¿no? que bueno y eso y eso aplica con lo que quiero hacer algo que me entusiasme desde el punto de vista humano ya no lo económico porque a los 74 años que estoy a punto de cumplir parece mentira estoy a 6 largos y lejanos años de cumplir 80 es algo que me motiva porque no lo hago no lo voy a hacer por ganar un dinero que afortunadamente he sido previsor en todos estos años y creo que para los años que me va a regalar Dios para vivir no es tan importante el dinero ahorita y yo creo que es importante también que es un trabajo sin tanta presión como puede ser un canal de televisión absolutamente el estar pendiente que te viene muy bien para tu salud y para exacto y para tu familia la presión del día a día creo que ya eso terminó ya es un ciclo que yo dejo atrás y quiero también a través de las cámaras de ustedes decirle a la inmensa cantidad de amigos que he dejado dentro de Benevisión pero que continuarán siendo mis amigos a mi jefe Manuel Fraí Grijalba a la nueva directiva encabezada por Andrés Badra a todos los que están hoy en Benevisión les deseo de verdad que podamos lograr que ese canal a quien le he dedicado 30 años de mi vida parece se dice fácil casi 30 años de mi vida pueda este lograr todos los sueños y todos los objetivos que sé que están atesorando para el 2023 amén amén no porque ni me gané de llorar gracias Hugo no al contrario gracias Melisa por este momento tan grato gracias por eso que está florando en tus ojos me dicen que eres una excelente me ratifica que eres un excelente ser humano gracias por esta invitación gracias Orlando gracias Hugo gracias muchachos sobre todo a ustedes que son la base de apoyo de todos los que de alguna u otra manera hacemos televisión a todos camarógrafos asistentes directores gracias gracias a ti por contarnos y por compartir este ratito con nosotros como tú dices había mucha expectativa había muchas dudas en torno a esta salida y yo creo que dejar claro y hablar de frente como lo hiciste tú siempre es necesario para evitar las especulaciones si es necesario lo entiendo perfectamente y quiero tu productora te lo puede decir en el momento que me dijo mira quisiéramos le dije sí el problema es que tuve algunos inconvenientes semanas pasadas y le pusimos este fin de semana y le dije eso va y aquí estoy bueno y si definitivamente alguien justifica la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy sábado de éxito es este señor Hugo Carregal muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias aplausos